Juega con Denzel Anderson, de nuevo a Adam Smith, hay que mirar ya canasta, último segundo, el tiro muy forzado de Hackansson, vaya canastón de lo de Hackansson. Bueno, cuando estás en forma y con confianza sobre todo, pues si está cambiando entre pequeños. A ver ahora, qué bien, cómo cortó Hackansson, muy buena canasta del sueco. Casi doblando el Gran K. Kaiser. Hackansson, de dos. Buena canasta, buena muñeca de lo de Hackansson. Muy bien ahí, yendo hacia línea de fondo. Rebote de Xavi Rabaseda. Están mucho más atentos ahí a Adam Smith a esas salidas de Benítez, porque ha sido un bloqueo sencillo. Ahí ha resbalado Basas, y permite el tiro sin oposición de lo de Hackansson. Ya sabían que iban a perder el balón. Pues un favor por otro, Hackansson de tres. Bueno, Hackansson, madre mía. Vaya triplazo. Trece puntos. Lo de Hackansson. Que pone la bola en juego por medio de Adam Smith. También en pista. Luz de Hackansson. Xavi Rabaseda. Emir Suleimánovic. Y Jeff Wissi. Bueno, madre mía. Como cuchillo en mantequilla. Pedro Robles. Vaya ganaste al tercer de Luz de Hackansson. Hackansson. Qué bien ha sorteado ahí a Surna. Bueno, Hackansson. Hackansson no quiere perder hoy. Estaba negando el medio de nuevo Hackansson. A ver, Hackansson. Madre mía. Se ha puesto a bailar y ha dejado a Surna. Le ha puesto los patines, ¿no? 22 puntitos. Y ojo a Surna y viva a Basquet. Porque la canasta podría decidirlo todo. Hackansson. Se la quiere jugar Zach Hackansson. Sabe que es su momento. Hackansson de tres. ¡Oiga! ¡Qué triplazo de Hackansson! ¡Qué manera de decidir! ¡Qué confianza tiene este jugador! ¡Vaya miradita! Pues ahora mismo, Hackansson. Mira, con este triple además, 27 puntos. Máxima anotación en su carrera en Liga Andesa. En su carrera en Liga Andesa, sí.